Ustedes tan quillao porque le ponemos más ganas Ustedes tan quillao porque nos rapa entre semanas Ustedes tan quillao porque le ponemos más ganas Ustedes tan quillao porque nos rapa entre semanas Están quillao y se meten con los míos Y ellos saben que le damos su lío Por eso buscan fama tirándole a los míos Blalayo activado y bregando con los míos Tú estás loco, tú estás loco Tú estás loco, tú estás loco Tú estás loco, tú estás loco Si bregas con los míos te apagamos los focos Hace rato que a usted no se le ve Blalayo activado ganando la grota Con Europa lo conoce, dígame ya usted Tú estás loco, tú estás loco Tú estás loco, tú estás loco Tú estás loco, tú estás loco Si bregas con los míos te apagamos los focos Mucho en la calle que están quillao Porque nosotros lo hacemos siempre activao También ese tono, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Si te metes con los míos te va a quedar mal parío Porque nosotros lo hacemos aportando los míos Te voy a prenderlo pa' que te lleguen los problemas Te voy a prenderlo pa' que te lleguen los problemas Nosotros en la calle siempre activao Y a los problemas los tenemos todos mareao Siempre fuerte y activo nunca mareao Y si tú vienes de Bellaco te dejamos en lajo Tú estás loco, tú estás loco Tú estás loco, tú estás loco Ustedes tan quillao porque le ponemos más ganas Ustedes tan quillao porque nos rapa entre semana